Dios le bendiga, saludos, saludos, yes, bienvenidos a nuestro sitio web, bienvenidos a nuestro sitio web, ministeriosagape.com, welcome to our website, ministeriosagape.com, que tenemos en nuestro website, tenemos muchas cosas, tenemos trabajos misioneros, porque estaremos haciendo y estamos haciendo viajes misioneros a diferentes países, llevando predicación y llevando obra misionera a diferentes países, estamos llevando evangelismo por medio de nuestros tratados y nuestras predicaciones, estamos preparando publicaciones, por medio de las cuales tenemos libros, libros con DVD, por medio de los cuales estamos enseñando música, estamos enseñando instrumentos tales como la guitarra, el piano, el bajo, el 4 de Puerto Rico, percusión latina y mucho más, tenemos en nuestro sitio web artículos sobre temas variados, temas cristianos, tenemos en nuestro sitio web estudios bíblicos, donde usted puede estudiar la Biblia con nosotros, tenemos radio, tenemos videos con mensajes y tenemos testimonios, allí donde usted ve que dice YouTube, dele click y saldrá nuestros mensajes y en otros lugares también las radios. Entonces, lo que tenemos, tenemos missionarios, tenemos viaje a diferentes países, tenemos evangelismo, donde estamos preciando en inglés y también en español, tenemos publicaciones, tenemos publicaciones donde estamos enseñando música, con libros de música, con libros de música, con guitarra, con piano, electric, bass y otros instrumentos usando libros y DVDs. También tenemos libros de música, donde estamos enseñando la Biblia con DVDs. Entonces, log on to the website so that you can see all those features. Tenemos libros de cristianos, tenemos bible studies, tenemos radio, tenemos videos y tenemos testimonios de lo que el Señor está haciendo. Por favor, por favor, recuérdenos en sus oraciones porque vamos a alcanzar muchas vidas en diferentes culturas con el mensaje, poderoso mensaje del Evangelio. Please, pray for us. We will be reaching different nations and cultures with the powerful message of Jesus Christ. ¡Gracias!